El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30 Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús ¿Quién no se ha sentido cansado alguna vez en la vida? Hay dos clases de cansancios El cansancio físico, aquel que te da entonces un gran calor o un gran frío O una enorme caminata o un esfuerzo grande o una enfermedad Y te hace sentir cansancio físico Es como el COVID que nos da un cansancio Lo que se dice una moridera que realmente nos tira al piso Es el cansancio físico Pero está también el cansancio anímico, ¿verdad? El estar luchando contra mis propios errores y vicios O el estar a veces soportando un mal carácter El estar a veces mirando que me traicionan Que me abandonan Que me dejan solo Que no me volvieron a tener en cuenta Que no me marchan las cosas Es el cansancio anímico O el a veces quitar el gusto Perder el gusto por la oración Perder el gusto por estar con el Señor Entrar como en una sedia, en un cansancio Pues el Señor hoy nos dice Que hermoso Este evangelio Es de los evangelios que yo siempre mantengo en mi corazón Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Carguen mi yugo sobre ustedes Estando en este descampado Podemos recordar un poco que es un yugo, ¿verdad? Haz de cuenta entonces que hay aquí Dos bueyes O dos caballos Y se les pone un yugo Es decir, es un travesaño largo Con dos personas Con dos canales acá Que se pone en el cuello De este y de este Porque los dos juntos Son capaces con la carga Uno solo, difícilmente Qué bello Jesús Carguen mi yugo sobre mí Es decir, déjense ayudar Descansen en mí Ese yugo que te está pesando Pon la otra parte sobre mí Que yo lo llevaré contigo Es entonces la invitación a Jesús Que hace Jesús A que yo me descargue en Él Confíe en Él Le entregue Esos cansancios físicos Esos cansancios anímicos Y llevar el yugo con Él Descarguen mi yugo Y aprendan que soy manso y humilde Y llevémoslo entonces La carga de cada día Con serenidad Con calma Con ansiedumbre Sin tantos brotes de ira De rabia De pelea Y tu vida Y la de los que te rodean Serán mejor Porque estarás aceptando La invitación de Jesús Que el Señor entonces Te ilumine En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo